Y yo no sé lo que me hiciste, la primera vez que hicimos el amor Ahora en mi mente hay dos problemas, si estoy con ella me quedo mejor con vos El desacato, pa' que te goce man, rumba Y que lo que me hiciste mami háblame claro Que me está gustando más del honor mal Creo que tus besos baby me enviciaron Y el olor de tu perfume a mí me pone mal Yo quiero ponerte y sin despegarme hacerte llegar Desde esa noche te vivo pensando Y por ti cometí otra infidelidad No tiene algo baby, dispara cara de país Será tu manera de hablar, no sé qué será Bebecita que tú me tienes loco, mami solo comerte Mientras yo me frustraba Cuando a ti te tocaba El cuello te besaba Y repitamos baby por favor Que lo que me hiciste mami háblame claro Que me está gustando más del honor mal Creo que tus besos baby me enviciaron Y el olor de tu perfume a mí me pone mal Yo quiero ponerte Y sin despegarme hacerte llegar Desde esa noche te vivo pensando Y por ti cometí otra infidelidad Y por ti cometí otra infidelidad Y el olor de tu perfume a mí me pone mal Yo quiero ponerte Y sin despegarme hacerte llegar Y sin despegarme hacerte llegar Yo quiero ponerte Desde esa noche te vivo pensando Y por ti cometí otra infidelidad Oh Bien, goza Rumba El de esa casa, toma Y por ti cometí otra infidelidad Y corte la infidelidad ¿García me está mirando? Sí, porque vino a hacer la nota contigo. Hola, García. Yo le vine a acompañar nada más. Hola, bebé. ¿Qué estás haciendo tú? ¡Oh! ¿Qué pasó? Che, qué bien que suenan estos pibes. No, 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 unos cracks. Yo la verdad que no... ¿Cuánta juventud, verdad? ¿Por chica? Yo que me quedé allá, ¿no? No, con los fatales. No, con los fatales, te quedaste claro. Ahora escucho la música nueva. No, andan volando los chiquilines, andan volando. Bueno, ¿cómo estás, amigo? Bien, muy bien. Bien. Bien, bien, un poquito nervioso. ¿Por qué? Porque lo tengo que acompañar en el protagónico de hoy, entonces... ¡Ay, no, claro! Vos tenés tu guión, yo ando con el mío acá también, repasando la letra todo el día. Mentira que estás estudiando así. Sí, ya hicimos ensayo general y todo, pero bueno. Para, contame, ¿cómo se llama la obra? La obra se llama Fugaces colores. Es un cuento de Jaime Clara que fue adaptado por Margarita García Telesca sobre varios cuentos de Jaime. Y después con Gustavo Bianchi agarramos y destrozamos todo, hicimos otra obra. Lo que haces siempre vos, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Destrozar las obras. Destrozar las obras y... Sí. No, un poco también porque la presencia de García modifica. Claro. Tener un perro en escena todo el tiempo. Claro. Que va reaccionando y nos fue haciendo descubrir cosas, ¿no? Es la historia de un hombre que va recorriendo su vida, quiso ser payaso, quiso ser actor y se va contando por momentos, ¿no? Sí. La gente que tiene mascota lo va a entender porque hablamos con las mascotas. Sí, obvio. Salís al súper y decís, mirá que ya vuelvo, ¿no? Sí, claro. Esas cosas, ¿no? Sí. Entonces es alguien que, claro, alguien que está todo el tiempo hablando con su mascota y va reviviendo su vida, ¿no? Entonces va como fragmentada la obra y al final entendés todo, ¿no? Son ustedes dos. Sí. Es el... El protagonista y vos que lo estás acompañando, claramente. Y yo lo estoy acompañando. Pará, y vos cuando vas justamente contando las diferentes historias y vivencias con tu mascota, o sea, con García, ¿él reacciona? Mirá, nosotros hubo un momento que teníamos trabajado una parte de la obra y empezamos a mostrarla como para ver, che, a ver si esto iba... Sí, sí. Porque era... es raro, ¿no? Sí. Este... Y la pregunta era, che, está entrenado el perro, ¿no? El perro está entrenado, ¿no? Todo el mundo se piensa... La verdad que no. No, no. O sea, no sabe dar la pata, no sabe sentarse, no sabe hacer nada. Sí hay momentos en la obra en que reacciona, que está bueno que reaccione y las reacciones están porque él reaccionó ahí... Claro. ...con cosas que cuenta la persona, pero eso son cosas que se dan por, bueno, la relación de tener una mascota y por los tonos con los que vos hablás, ¿no? Pará, y García, ¿cuántos años tiene ya? Diez y medio. Diez añito, García. Está grande. Está grande, es un señor mayor, es como yo, es como el señor. No, vos sos una persona muy joven, aparte con ese jopo ahora. Yo viví toda la etapa de... Sí, sí, siempre que... No, porque si yo no tengo que nombrar la medical heavy y meter un chivo que no quiero hacer, no puedo hacer ese chivo así. No, ¿cuánto tiempo haciendo ese chivo? Yo lo acompañé a mi amigo durante la operación, estábamos al aire en un programa y claro, ahí venía con el gorrito recién operado, nos pasaba la foto cuando recién había salido. Claro, porque te sacan de acá atrás y te plantan acá adelante. Claro, quedó todo rojito ahí, pipupa, y ahora lo veo con ese pelazo, no puedo creer. No, es imponente. Tremendo, posta que estaba todo pelado, que aparecías, yo qué sé, 10 años más. Sí, totalmente. Porque cuando te empezás a quedar calvo, o si no te pelás todo, para mí cuando ya... Sí, pero para... Señor que nos está mirando, cuando usted está como coquis, ¿ok? Con ese pedazo que se le dice, ¿cómo es? Cabeza a rodilla, con L, ¿no? Seguro, con L. Cabeza de codo, cabeza a rodilla, ¿entendés? Cabeza descalza también. Cabeza descalza, son todos los apodos. Bueno, vos en ese momento tenés que pelarte. Chau, chau pelo, ¿entendés? Claro, pero yo siendo actor, tenés que ser de Bruce Willey para hacer todo igual. Mirá, acá tenemos, coquis, ¿cómo estás? ¿Estoy bien, coquis? Coquis, coquito, coquito. Hay alguien que no está como participando de la alegría esta general. Y no, pues se enoja, pero es la verdad, tiene la cabeza descalza. Mirá lo que es eso. Coquis, ya estás para pelarte, en serio. No, pero el tema es, el casco... Claro, a no ser, si vos te peinás para atrás ese jopito que tenés, ¿se tapa lo que tendrías acá, esa pelada acá atrás? No, ya no tapa. No, hay que pelarlo. No vos maté mientras estamos en esta charla. En esta charla también. Sí, claro, estamos hablando de cualquier cosa. No, porque me dice, no, ves tu amigo, le digo, sí, sí, no, me anotaron preguntas acá llevadas. Ah, me anotaron preguntas para mí. No nos conocen. Claro, sí. Vamos a terminar hablando de cualquier disparate. No, por eso dije lo de la hora primero. Sí, en el Teatro Alianza los viernes de abril y mayo y capaz que junio, si la gente va. Bien, todos los viernes en el Teatro Alianza entonces vayan a ver a García y a quien lo acompaña, ¿verdad? Es una obra que tiene momentos alegres, momentos que son más... Y bueno, la realidad es la vida. No, sí, y tiene un tema que rosa ahí el tema de la salud mental, ¿no? De esa gente, digo, la gente que está muy sola y que habla siempre con su mascota. Entonces tiene ese costado de que va por ahí. Lo que nosotros hicimos fue, las partes que son más fuertes, tratar de contarla desde el lado más alegre. Claro, sí, con humor también. Claro, para que no sea sin un bajón. Si te cuento una cosa que está mal, no. No, no, claro. Y hay partes que son graciosas y bueno, después está este que hace cosas que... Cuando te va a ver a vos más, ya sabes que sos un gran actor y has ganado, Florencio, si hacés obras así, como yo digo, serias, ¿no? A vos el humor te sale por los poros. Sí. O sea, es inevitable, o sea, te sale por los poros. Entonces, digo, uno vamos a ver una obra, ¿sabés por qué? No, está cocinando Nacho, para mí él fatió. Sí, claro, está re atento. Mirá, paró las orejas todo como diciendo, bueno, claro. Claro. Mirá cómo te mira, Nacho. No, 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 mirá cómo te mira. Bueno, hoy decía, amigo, que nosotros empezamos a trabajar. Yo recuerdo, pero capaz que hicimos algo antes, empezamos en... ¿Cómo era la del corazón? Prueba que me amas. Prueba que me amas, que yo estaba embarazada de Alina ahí. Sí. Ahí arrancamos nuestro primer programa en Canal 10. Sí, que yo hice el casting que el personaje era un chino y Fidice un italiano. Era buenísimo. Y terminaste haciendo lo que quisiste. Exactamente. Para variar, como siempre. Hay que hacer un chino, me dijeron Pablo y Soledad, no sé cuánto, bien, bien, bien. Y yo fui y hice un italiano. Claro. Esto era lo que precisábamos. Era buenísimo el personaje. Están a la vuelta a la esquina, es lo mismo. Claro, qué no. No diferenciás un chino y un italiano. Es casi igual. A ver a dónde querés ir. ¿Te querés ir a comer vos? Ahí va. Es eso. No, para mí sintió el olor a comida, capaz que se va para la cocina. Vamos a hacer una cosa. A ver, García, dale. Andá, haces lo que quieras. Sé libre, García, sé libre. ¿A dónde va a ir? Claro. ¿A dónde sintió el olor? Escúchame, mirá si yo... Mirá, mirá la amistad. Estaba todo serio acá, mirá cómo está ahí. Es una raza muy agresiva. Vos hiciste como yo, que le dije a toda la familia que venga sin comer, para comer en el canal. Vos hiciste lo mismo con García. Y más o menos. Claro. Lo que pasa es que García tiene sus exigencias. ¿Ah, sí? Ah, sí. ¿García? ¿Jamón crudo? Pero lo tengo que probar yo primero. Con lo que está el jamón crudo. Escúchame. Jamón crudo, pero por favor. Estás millo para jamón crudo. Sí. Estás millo. Bueno. No, no, te lo ganaste por vida. Ay, mirá jamón crudo. Vení, vení, García. Ahí va, ahí va. Mirá. Bueno, un poco para cada uno. Compartís. Compartimos todo. Claro. En casa compartimos las pastillitas de... Compartimos todo. Tomamos agua. Tomamos agua del mismo tachito. Ay, no, 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 no. No, que escuchame. Cuando vino el problema del agua que no había, que veía que todos compren el agua. Sí, callate. Ahí sí. También, tomaba agua embotellada. ¿Y sí? ¿Y sí? Yo a mi gatito, a León, también le daba agua embotellada. No, si lo veía un día tomando... Yo tengo un gatito también, que es mi bebé, que lo amo profundamente. No, porque aparte uno de las mascotas los quiere y los cuida como un hijo más, ¿no? O más. Yo, León, es como mi hijo, mi bebé, lo amo con toda mi alma. ¿Qué preguntas tenías para hacerme? Ah, no sé, no la leí. No, comprueba que me amas, ¿eh? No, la verdad que fue un programa muy divertido y bueno, ese personaje... Y después para hicimos... ¿Qué más hicimos? Viene Gananciales. Viene Gananciales que hacías de representante de Gaspar y mío. Sí, seguro. Exacto, que eras porteño. Que eras porteño, hincha independiente y eras asqueroso. Asqueroso, un chanta. Sí, ahí no tuve que actuar mucho. No, no, no. Este... Oh, ¿qué pasó? No, pero lo que pasa es que cuando uno pega... Nosotros siempre pegamos como onda. Vos siempre quisiste ser mi novio, ¿viste? Siempre. Eso siempre quisiste ser mi amor. Siempre gusté tuyo. Siempre gusté tuyo. No, 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 qué pesado. ¿Cómo jodía con eso? No, porque yo quería por el tema de tener una nena. Claro, vos querías tener una nena porque son dos varones. Tres varones. Tres varones. Tres varones y García. Y García también. Para ahora cuando tengas otro perro, una hembra. Mirá, me van a dar uno a fin de año. Una nena, una. Bueno, sí, no sé. ¿Algo? ¿Una mujer en tu vida? Ahí. ¡Ah! Calando. Para una cosa, porque yo también recuerdo, se puso el pelo y ahí se estaba separando también. Estaba separado ya. Ya estaba separado. Ya estaba separado. Me habían sacado la doble amarilla. Doble amarilla. Karina con K también. Karina con K como yo, que tengo el gusto de conocerla. Y en pleno programa que estábamos, ya se había separado. Hubo un intento de ahí, se fue a Buenos Aires, hicimos unos zoom en vivo. Sí, es cierto. Y te la reconquiste y quedaste pico seco. Que de nada. Sí, sí. Cuando te vas, ¿viste? Como Peñarol jugando en la altura, que se viene con seis goles en contra, ¿viste? Que hiciste meter un gole y viniste a pico seco. Y aparte lo contaba en el zoom. Yo no cabiraba. Me dieron aquello un desastre. No, no, no. Mirá que nos divertimos. No, no, no. Pero no había intimidad ninguna. Y yo ya estaba separada de Gaspar y ya hablábamos cualquier cosa, cualquier. Cuando nos peleábamos al aire, todo. Divino, divino. No nos pagaban. No nos pagaban. Eso fue lo mejor. Sí. Para una de las preguntas, porque tengo que respetar, si no, no me van a hacer más nada. Sí. Me dicen, situación insólita que vivió en la puerta de su casa. Sí. ¿De qué se ríe ella? ¿Está pa' la joven? He vivido. Varias. Sí, muchas. Bueno, no sé, acá dice una yo que sé. ¿Te acordás de alguna? Bueno, mañana me costamos, mandame un mail. Sí, claro. No, yo la verdad que me meto mucho a puerta de casa porque primero con él, que me sentaba y con los gurises andando en bicicleta, ¿no? Sí, sí. Cosas que me han pasado graciosas, que pasa la gente, toca bocina y te grita, ¡Marcía! ¡Marcía! Sí, obvio. Esa es, este... No, una que me pasó que fue genial, yo tenía un Hyundai Accent verde y un día estoy parado en la puerta y veo un veterano que viene, un gentleman, ¿no? Y le empieza a meter llave. Y yo lo miraba, ¿viste? Y era un veterano. Y le digo, maestro, ¿lo puedo ayudar? No, le decía, ¡ay, no es mi auto! Y tenía... ¡Terrible Mercedes tenía! ¡No! Y bueno, ¿qué estaba? ¿En pedo? No, no estaba, no, se ve que estaba, andaría haciendo negocio, estaba en otra. Claro, sí, bueno, a veces uno va con la cabeza. Yo le dije, mira que lo dejamos pelo a pelo tranquilamente. ¡Claro! Era verde, era verde, pero de un Hyundai a un Mercedes, la diferencia... No, olvídate, olvídate. Esa fue una cosa. Bueno, antes de, vamos a reiterar... Y pelearme con la gente de enfrente que ponía la música, todo lo que daba. Esa me acuerdo, esa me acuerdo. Eso me volvía loco, loco. ¿Y qué hacía? ¿El típico vecino le tiraste algún huevo por la ventana, algún tomate? No, hice cosas peores. Fui, no, fui a los... ¿A los BIF? No, claro, no, pero aparte yo... Primero, yo trabajo en casa, tengo que estudiar y hay veces que grabo en casa. Y esto era, la calle Maldonado, enfrente, ponían la música y a mí me temblaban los vidrios dentro de mi casa. Ah, palala, claro, ya era mucho. No, un día fui. Pero muchas horas, todo. Sí, todo el día. Ah, lindo. Y un día había un boliche también, no respetaban nada, no tenían permiso a nada. Y un día fui, lo casé a este y dije, me fui como si este fuera malo, ¿no? Claro, aparte García... Entré en el boliche y entré a arrancar los cables. Y me decían, flaco, ¿qué haces? Flaco, está, hermano, son las dos de la mañana, tengo un pibe chico, quiero dormir. Ya está, son las cuatro de la mañana, no me jodas más, se terminó. No llamaron a la policía. Es que no podían llamar a la policía porque no tenían permiso. No, porque no estaba claro, no tenían permiso. Bueno, muy bien. Vamos a reiterar entonces, todos los viernes, te voy a ir a ver con García. Teatro Alianza. Teatro Alianza. Ahí en Paraguay, las entradas están en Red Ticket. Red Ticket a full, ¿eh? Sí, Red Ticket a full o en la boletería del teatro, hay que reservar, hay que sacar el tiempo. Sí, porque se agota. Y porque García, bueno, está. Y después, él hace selfies con la gente. Ay, amo, amo. Salen ahí al hall, como se dice, a sacarse fotos. Claro, cosa que en el teatro uruguayo jamás pasa, jamás. No, no, ¿quién te espera? Nadie, salió a sacarte fotos. La otra vez que él participó de una obra que tuvo un par de escenas, la gente esperaba para sacarte fotos. Sí, bueno, claro, pero García García. García García. El resto no nos espera a nadie. Keman y García García. Claro. Exactamente. Bueno, así que te estás yendo a Italia, muy bien. ¿Ya fui? A veces, sí, sí, yo sé. Sí. Qué lindo, ¿pasaste lindo en Italia? Es divino Italia. Es divino. Es divino. Hay gente linda en Italia. Hay gente muy linda en Italia. Hay gente en Italia. Sí, hay gente muy linda en Italia. Gente en Italia. Sí. Yo estoy, el mío es tan salto, el tuyo es la tuya en Italia. Sí, ¿qué es eso? Por lo menos yo me quejaba de la distancia. Sí, ¿ahora? Yo le dije, no, porque mi novio es de salto, vos, la mía es de Italia. Peor todavía. Pero el 191 te deja. No. Seguro, el 191 sale del cerro, pasa por el gozo, da la vuelta y te deja en Milán. Claro, yo está. Es un recorrido fácil. Bueno, está, pero bueno. Todo se puede, todo se puede. Lo lindo que te veo bien, te veo feliz. Un montón de proyectos, divino en el teatro, haciendo muchas locuciones, publicidad. Sí, dirigiendo. Y con la novieta en Italia. Dirigiendo también una obra. Ah, cierto. Sí. Director también este hombre de todo. Dando clases. Ahí hay que robar gallinas, porque si no, hay que arrancar para las 8 horas. Y vos acá a mí. Si usted puede pagarlo, yo puedo hacerlo. A mí las 8 horas me da alergia. No, claro, a mí también, olvidate. No nacimos para eso nosotros. Se ha repullido. Bueno, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Te quiero un montón. Sí. ¿Y la comida? Ahora, ahora, Nacho te da de comer. Claro. Va a ser una tortilla para 48 que somos. Así que fíjate que te puede llegar a tocar un pedacito así de papa. Bien, vamos arriba. Bueno, ahora les quiero contar de Terni. Ahí vamos a ver imágenes, Terni, más de 25 años que está trabajando con Maderas, que ganaron la confianza de arquitectos, empresas y de todos, absolutamente todos los uruguayos. Están en Armenia, a pasitos de Avenida Yanatacio. El teléfono, 2-602-7932. O podés ingresar a su página web y ahí te enterás de absolutamente todos los productos que tiene. Bueno, www.maderasterni.com.uy. Bueno, ahora sí, nos vamos a la cocina. Se viene la tortilla rellena con Nacho. Ayudante de lujo. Yo me lo traje a García. Lo bajé de las tablas y me lo traje acá a la cocina. Mirá, acá está García. ¿Acá está? Me quedo. ¿Lo ves acá, García? Mirá, García. Mirá, mirá. Mirá qué ayudante que tengo. No es ningún pavo, no es ningún pavo. Pero bueno, mirá. Voy a arrancar a cocinar, García. Vos quedate ahí tranquilo. Mirá. Y con el cosa después le cocinás una tortilla de papas a papas. Ok. Vamos arriba. Bueno, tenemos sarténes calientes. Tortilla de papas. Entonces dijimos, eso va a ser una tortilla de papas. Que la vamos a estar rellenando. De una manera, para mí, entender, muy rica. La vengo ya pensando hace rato. Soy fan de la tortilla de papas, fan. Y dije, quiero una tortilla de papas diferente. Rellena. ¿Con qué le rellenar? Con un queso que funda bien. En este caso vamos a usar un queso de cuartirolo. Cuartirolo a mí me hace acordar también mucho a mi niñez cuando nos hacían la pizza. Una pizza al horno con una masa bien, esa masa de molde que era muy caro. Obviamente la muzarera y para que funda bien era un queso que de repente era sabroso y mucho más económico. Y nos hacían la pizza con queso cuartirolo. Entonces dije, voy a volver a decorar su cuartirolo, que no está tan de moda. Vamos a ver de traerlo de vuelta a la actualidad. Bueno, entonces vamos a tener, por un lado, vamos a picar unas cebollas. Porque voy a ir con lo que va a ser, primeramente, el sabor que le vamos a dar a esta tortilla. Tiene la particularidad también de esta tortilla que va a ser con papas que yo las hice al horno. Viste que uno por ahí la tortilla de papa la puede hacer, de repente, como la quieras vos en tu casa. Con la papa hervida, con la papa frita, la papa cruda también la podés hacer. Pero a mí me gusta siempre darle un saborcito extra. Yo las hice al horno, al estilo tipo papa risolé, que se llaman, que son papitas en cubos. Saborizadas con hierbas, un poco de aceite, ajo al horno, que queden crocantitas. Y ahí ya tenemos un productazo. Un productazo porque la papa ya agarra una crocantez, agarra un sabor. Ya también le vas a acelerar muchísimo, digamos, la cocción a la tortilla. Simplemente vas a tener que cocinar ahí, obviamente, el huevo. Y después contame, contame vos cómo te gusta esa tortilla. Si te gusta bien sequita, si te gusta más babé. Babé significa con ese huevo ahí meloso que queda en el medio. A mí en particular me gusta que quede jugosa, babé. Que quede más sabrosa. Pero bueno, viste que sobre el gusto ni nada de escrito. Si de repente te gusta más seca, la vas a dejar un poquito más en el sartén. Pero yo hoy la voy a terminar, ¿sabes dónde? La voy a terminar en el horno. ¿Por qué? Porque le voy a poner un quesito arriba, queso de rallar, un queso parmesano, para que gratine. No, que aprobaron, dice la gente. Acá voy a hacer un poquito lo que me... Voy a hacer es saltear la cebolla para que agarre más sabor. Estamos trabajando con una cebolla morada. Que queda riquísima, bien salteada. Ahí vamos, no perdamos nada de cebollini. Perfecto. Por otro lado ya tengo un sartén que está a punto humo. ¿Ves acá cómo ya está saliendo humo? Mirá, tomáme acá. ¿Ves que se ve el humito? Capaz que si me tomás a mí, se ve el humo de mi cara. ¿Ves el humito? Bueno, esto quiere decir que la sartén está al palo. Súper caliente. Entonces no se va a pegar nuestra torti. Un poquito de sal. Ahí vamos. Un toquecito de pimienta negra. Sal y pimienta. Siempre. Perfecto. Acá simplemente vamos a darle una rápida sudada, ¿ok? Por otro lado tenemos las papas que te decía hace un rato al horno. Mirá cómo quedan. Pero cantitas ya cocidas con un color, un sabor inmejorable. Vamos a tomar entonces estos artefactitos. Mirá. Tan, 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 tan. ¿Qué pasó? Vamos a romper la cocina. Vamos a romper la cocina. Vamos, che. Para que Renato no se ve ahí. Vení para acá Renato contigo. ¿Dónde está Renato? Séntate ahí a Reni. Vení Reni. Que es más chiquitino. Bueno, atentos. Vamos a hacer tortilla entonces, ¿eh? Vamos arriba. huevos, vamos a cascar unos huevitos acá, ¿sí? uno, tenemos dos tres huevitos vos le ponés el micrófono a los que quieran hablar ahí va, Alina va a conducir ahí con la barra Ali, te dejo conducir pero con la condición de que me mandes un saludito ahí por Instagram, porque siempre ah, bueno, viste qué cosa esta chica bueno, vamos a levantar entonces a temperatura de vuelta al sartén, ¿sabés para qué levanto a temperatura del sartén? para que no se pegue esa es la idea si yo no sé dar vuelta la tortilla nos va a enseñar Nacho, Luli vamos a batir acá vamos a batir junto con la papa bate que bate vamos a agrandar el bowl, me va a quedar chicuelo mirá, vamos acá quería mostrarlo, pero bueno, vamos para adentro ahí va ¿sabés qué caro me cuesta este fin de semana con toda la barra? ah, bueno, imagino tenemos que ir a saltar a los cosos, vamos a ir al parque Rodó a la M me imagino, pero... no, 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 no tengo que trabajar el doble a ver si meto algún eventito lo que te vas a divertir no, ya ayer hicimos pijamada, ¿verdad? venga, me voy colchoneta ¿eh? ¿eh? ahí va papa ya cocida con los huevos sal, pimienta tengo la cebolla ya salteadita ven ahí salteadita vamos para adentro perfecto ya iba a ser macana no, no punto humo vená, tengo punto humo acá ¿se nota? bueno, vamos entonces a hacerlo ¿para qué momento se prende fuego eso? vamos a hacer lo siguiente bueno, esa es la idea ¿te gusta la tortilla, Renato? sí ¿a Oti? a Luana, yo sé que sí a Lina ¿y vos, Vicky? también para todos comiditas quiero que sepas, Nacho, que yo hoy no almorcé para venir a comer acá ¿cuándo almorzás, Pañi, acá? no, nunca ah, bueno, entonces entonces no ibas hoy y si almuerzo es doble esa es mi hija, ¿verdad? hay que garroñar hay que garroñar ¿verdad, Coquis? y espera que le encuentre la vuelta a los canjes, la nena ya hice un canje de una matiné, ¿no, Lu? que te dieron unas entradas ay, mamá, qué ridícula así hice bueno, che hay que sacarle el juego al apellido para Oti juega muy bien al hockey ¿verdad? Oti, sí, jugá muy bien para Oti ya saliste a bailar acá a Montevideo porque a ti se vino a vivir hace poco porque es de salto ah, bueno está experimentando, viste, lo que es vivir sola y entonces ahora cocina, se lava las bombachas todo todo se ríe y sí, la ropa interior porque claro cuando vivía en la casa con Adriana no hacía nada eso es la verdad traer matafuego por las dudas ahí está pero dejáme calentar eso porque se me va a prender pero quiero que vean acá el sellado se me prenden los pelos a ver ahí va ese selladito es el que tenemos que lograr al principio ahí le hacemos una capa ve que ya en el borde ya coaguló ya cuajó cuajó el huevo ¿qué te reís? porque usalo no, me encanta yo aprendo con ti a usar los términos bien profesionales bueno, vamos a ponerle queso queso cuartirolo ¿te gusta queso cuartirolo? sí, me encanta ahí me vas a acordar cuando era chiquito claro, es el cremoso, ¿no? es el queso cremoso ¡pua! lo amo era re baratito entonces nosotros hacían este queso ¿sabes qué hacemos con las nenas? lo ponemos en el micro, ¿no? y ahí, pero así a tenedor puro ¿verdad? que era rico bueno, vamos a llenar lo que es entonces ¿ah? jamoncito yo acá lo elegí en jamón crudo porque la verdad que fui a Macro y no estaba caro por eso lo elegí claro siempre trato obviamente de pensar en el bolsillo de ustedes en sus casas pero estaba bien se puede estaba bien, estaba barato aparte una vez cada tanto me gusta que hacelo si no le podés poner otro tipo de jamón sacalo lejos de Lugana eso porque es un... ¿qué es eso que estoy viendo? esto jamón crudo jamón crudo jamón crudo, corazón ¿te gusta? ah, me gusta ¿sí? sí la carita, bueno como te dejan la fetita tomá jaja ese está buscando llevo ahí, automáticamente ponemos el relleno y vamos a terminar con la otra parte del relleno de la papa ay, yo no sé cómo va a ser para dar vuelta ¿esta se da vuelta? no, no esta no, claro con relleno no esta la vamos a tirar al horno porque la vamos a gratinar por arriba no, no pero no me no, no me toren que cambio la receta en un segundo y la tiro para arriba no me toren ¿verdad que? ¿los gurises del desacato comieron? vayan pidiendo las pizzas muchachos que si llego a dar vuelta a esto eh Lug, tiralo por ahí por favor gracias bueno, mirá pasame ahí el quesito rallado es espectacular gracias compañero yo ya tengo acá un horno que está precalentado Cari la idea es hay dos opciones o la damos vuelta a hacer una tortilla de papa convencional como todos conocemos yo no porque la rompo todo si quieres la tiro por arriba pero bueno no tengo ganas de queremos comer todo no, hoy queremos comer eh no, mirá no mirá esto mirá la olla mostrá, mostrá le falta un tornillito le falta un rebachito salió una vuelta estamos calentando acá voló un remache porque se calentó demasiado un balazo parecía qué peligro bueno, vamos a hacer una cosa vamos a ponerle queso rallado por arriba un queso parmesano estamos bien ahí vamos mirá cómo está esto y le voy a tirar al horno rapidonga, eh ¿viste? pero con esto así con esta porque tiene obviamente que es para horno apta para horno claro, porque tiene el asa el mango que no es de goma no es de ningún tipo de material que se pueda derretir por eso elegí esta por eso no usé la debe ser bueno, se va para el horno se va para el horno voy cerrando y después la vamos viendo y la vamos viendo en el próximo vlog vemos la receta vemos todo pronto bueno chicas vamos a la pausa me quedo decirle Vicky ¿tú salís así a matinee y esas cosas Vicky? no no, ella se guarda en casita quietita se porta tan bien ¿tú Lugana? yo sí claro matinee sí, todo va a matinee cumpleaños de 15 ya te escapaste una vez no se escapó la agarro y no sale nunca y ahora vamos con la chiquita de 12 que es Alina Alina la dulce tú vas a matinee ¿cómo, cómo? sí ¿cuándo es la matinee que me estás hablando de la ropa y la entrada me la hiciste sacar hace un mes? ¿cuándo es? el 26 y ya tenés el outfit que no lo tiene preparadísimo todo el día y me dice Lu, ¿qué champions te gustan más para la matinee y yo le faltan un mes para la matinee está emocionada emocionada bueno ¿y vos Renato de qué cuadro sos? de Peñarolera, ¿no? de Nacional este nene no sabe nada un jugadorazo de vos tampoco sí escuchá ¿y en qué cuadro? ¿cómo se llama el equipo de fútbol que vos jugás? Remeros ¿y el último partido que te fuimos a ver ¿qué pasó? ¿quién hizo un gol? yo esa campeón juega muy bien Renatito muy bien ya el padre está ahí tratando de firmar algún contrato como todos los padres ¿verdad? bueno, muy bien mi amor bueno, bienvenidos a todos nos vamos a la pausa Nacho ¿viste lo que es tu cocina me encanta Nacho Kid Nacho Kid ¿qué? ¿eh? este ¿ella ya habló? sí, dijo que juega el hockey dijimos que ahora vive sola Oti Oti todavía no me invitó a comer nada paren vos ayer le hiciste estrobonov ¿cómo quedó? muy bueno muy bueno ¿viste vos? vos lo... ¿qué te dije Renato? ¿cómo es estrobonov? que te lo preparé todo porque fue el cumpleaños de Renato lo esperamos con la torta con los globos y comió la M se pidió una loco hola Renato ¿viste vos? siempre estrobonov pero nunca nos invita pero nunca nos invita eso para ver callate hago otras cosas pero no, no hace para ayer eran muchos tenía que hacer algo que era así porque yo no puedo sentar a todos en la mesa ay, callate Coqui vos celoso porque a vos no te invité todavía bueno nos vamos a la pausa y enseguida volvemos con mucho más Karina con vos Kid me encanta chau, chau chau, chau chau, chau, chau chau, chau dicen te quiero te quiero mi amor